Hola. Señor Presidente, señor Vicepresidente, colegas diputados. De más está señalar la importancia que tiene este tema para el pueblo venezolano. Y yo debo decir que cuando introdujo el mismo al profesor Luis Pedro España, y luego el diputado Julio Borges, pensé que este iba a ser un debate donde los diputados de la Asamblea Nacional íbamos a estar de acuerdo en declarar la emergencia agroalimentaria porque es una realidad que está viviendo el pueblo venezolano. Señor Vicepresidente, permítame para que no vayan de pronto a decir que soy un enviado de los pitiyanquis o del imperio o de Lorenzo Mendoza, que por cierto quisiera hacerlo porque hay que ver la extraordinaria empresa venezolana que han montado y que son las empresas polares. Debo decirles que vengo de la tierra donde se produce el 80% de las hortalizas que consumimos los venezolanos, de la tierra de los Andes venezolanos, que vengo de la tierra donde se produce y donde se producía el plátano que enviábamos a los mercados internacionales, de la tierra del sur del lago, de la tierra donde se produce ganado, leche y carne, de la tierra de Alberto Adriani. Y vengo de la tierra donde se producía el café que enviábamos a Europa y enviábamos a los mercados internacionales. Vengo de la tierra de la zona del Mocotíes, de los pueblos del sur y específicamente de la ciudad cafetalera de Venezuela, Santa Cruz de Mora, donde por cierto hoy se están cumpliendo 11 años de la vaguada ocurrida el 11 de febrero de 2005 y que dejó a decenas de venezolanos sin vida. Y por cierto, luego de 11 años, todavía su gobierno mantiene damnificados allá en el Museo del Café, en la Hacienda La Victoria, allá en Santa Cruz de Mora. Respóndanle a esos damnificados. Señor Presidente, cuando oí al diputado Ricardo Molina, recordé que hace unas semanas, estimado diputado, recorrí parte de uno de los sectores más populares del Vigía, por cierto, que tiene el nombre de Rosa Virginia. Y cuando entré a una de sus casas, encontré a una mujer joven dándole tetero a su hijo y le dije, qué bueno que usted haya encontrado leche para darle tetero a su hijo. Y me dijo, no señor, esta no es leche, esta es agua que quedó después de haber cocinado los fideos. ¡Qué indignación! ¡Qué indignación! Presidente, estén tranquilos, mis queridos diputados. Ustedes están como las gallinas viejas. Ni ponen ni dejan la culequera. Ni ponen ni dejan la culequera. Ustedes vienen cacaraqueando que Venezuela es un país que tiene soberanía y seguridad alimentaria. ¡Qué triste mentira! Ustedes mismos saben del esfuerzo que hacen para tratar de defender esta situación que hoy vive el país. cuando nos piden las barajitas son ustedes mismos las que la están inventando. ¿O es que acaso no es una realidad la situación de emergencia, la situación por la cual la salud en Venezuela está atravesando? ¿O es que no es verdad la inseguridad que vive el pueblo venezolano? ¿O es que no es verdad la inflación o es que no es verdad que hoy los venezolanos no encuentran los alimentos suficientes que requieren para su ingesta alimenticia diaria? Esas son, diputado Ricardo Molina, las barajitas que ustedes mismos, producto de la ineficiencia del gobierno, están creando y van a hacer que el pueblo de Venezuela asuma una actitud distinta a la que hasta este momento tienen. un país soberano con soberanía alimentaria y seguridad alimentaria es aquel que tiene una balanza positiva, o sea, que exporta más de lo que importa y en Venezuela ocurre lo contrario, importamos más de lo que exportamos. La seguridad alimentaria, bien la decía el diputado Julio César Reyes, está establecida en el artículo 305 de la Constitución cuando señala el que el Estado garantiza la disponibilidad de accesibilidad y variedad de los alimentos para que así la población pueda contar con una alimentación sana, balanceada y nutritivamente sustentable. La realidad es que no tenemos ni soberanía ni seguridad alimentaria a pesar que el gobierno se apropió de decenas de empresas y expropió decenas de hectáreas, de miles de hectáreas de productores venezolanos. Simplemente hay que recordar que en lo que refiere a la industria láctea el gobierno actualmente es dueño del 50% de la capacidad instalada de pausterización y pulverización de leche cruda y además es el único importador que hay en el país de leche y no hay leche aún cuando el gobierno es el dueño del 50% de la industria láctea. En arroz el gobierno es dueño del 55% de la capacidad de trillado de arroz y no hay arroz en Venezuela. Sobre los productos provenientes de la pesca el gobierno es dueño del 65% de enlatados de atún y sardinas y no hay atún ni sardinas. En lo que se refiere a la carne el gobierno administra más del 60% de los mataderos del país y no hay carne y en el café el gobierno se apropió del 70% de las torrefactoras del país y no hay café. Que por cierto se le olvidó al profesor Luis Pedro España hablar sobre el punto del café que creo que viene a señalar lo que ha ocurrido con la producción de alimentos de Venezuela. Venezuela tenía más de 200 años produciendo café. Venezuela logró en 1999 cuando ustedes llegaron al gobierno le vendimos a los mercados internacionales más de 350 mil quintales de café y hoy por cifras del mismo gobierno de ustedes el año pasado tuvimos que comprarle a Nicaragua a Brasil y a otros a Bolivia más de 800 mil quintales de café porque no hay café en Venezuela. Acabaron ustedes con los productores de café de Venezuela y los acabaron porque las políticas que este gobierno ha implementado han sido nefastas para toda la producción nacional. Y así mismo lo que ocurrió con el café ha ocurrido con todos con los ganaderos con los productores de carne de leche de azúcar de arroz no sirvió este gobierno y hoy lo que aspirábamos y así entendí el llamado que hacía el profesor Luis Pedro España era el que Venezuela no quiere seguir que en este parlamento sigamos discutiendo y diciéndonos y echándonos culpas unos a otros sino que acá todos unamos esfuerzos para darle respuesta al pueblo de Venezuela la inseguridad la escasez el desabastecimiento no tiene color político por eso el llamado ese el que definitivamente asuman la responsabilidad y den respuesta al pueblo venezolano sobre el desabastecimiento que hay en Venezuela muchas gracias señor presidente señores diputados gracias señor diputado